Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en el video donde somos testigos de que firmamos por ahí un contratito privado donde no queremos gente conflictiva y ya les expliqué todo el rollo. ¿Ya firmaron? ¿Todos? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Más que nada para control del proyecto, ¿no? Por ahí si hay gente conflictiva, tener el poder primero de avisarle y si no, contamos firmas y adiós. Ok, vamos a empezar con su nombre, Loti Manzana. ¿Listo, bro? Mi nombre es Edgar Domingo Més Hernández y mi lote es el M28. Verónica Iraíz Més Hernández y lote es el C, bueno, Manzana C, lote 12. Nayiri Zabala Ferrer, lote X3, X4 y X5. Muy bien. Violeta Córdoba Martínez, W2. Ok, perfecto. Mi nombre es Juan Rodrigo Ávila Gómez, lote Y27, Y26, Y28, 29, 30 y 31. Ok, en el caso tuyo fue de que los prestanombres nunca existieron, no vinieron. El de usted fue el cambio da del señor que falleció. Y W se oye, W2 se oye medio rara, WC. Ok, muy bien. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.